Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para así recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es en colaboración con la tienda online In Love Art Shop. Como siempre ya sabéis que os voy a dejar aquí abajo el código de descuento que aplica la tienda para si queréis comprar alguno de los troqueles o sellos que os enseño. También en la cajita de información dejaré todos los enlaces a los productos. Entonces nada, si queréis verlo, quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo. Bueno y voy a comenzar con los sellos que me han enviado. En principio me han mandado este que es un sello para crear fondos. Y es así con unas hojitas que a mí me gusta muchísimo. Las dimensiones son 9 centímetros por 12 centímetros. Y la verdad es que para crear así un fondo, así tipo selva con hojitas, es la mar de Kuki. Así que súper chulo y os lo recomiendo porque es muy bonito. El siguiente que me han enviado ha sido este tan veraniego y es así con animales marinos. Vienen un pez, una concha, una estrella de mar, una medusa y así estas plantitas que la verdad es que quedan súper chulas para cualquier proyecto. Son grandecitos, no son sellos muy pequeños. Fijaros, este mide 7 centímetros y medio. La medusa mide 6 centímetros y medio. La estrella de mar mide también 6 centímetros y medio. O sea que son grandecitos, no son súper súper pequeños. O sea que están muy muy bien. Y también os lo recomiendo porque luego esto lo coloreáis y quedan la mar de chulos. Así que recomendadísimo también. Vale, y voy con los troqueles que voy a comenzar por este, que la verdad es que no me puede gustar más. Corta a la perfección de una sola pasada, que es lo que a mí me gusta de los troqueles. Y luego hace estas figuritas también así de náuticas súper mega chulas. Entonces vamos a medir un poquillo para que veáis más o menos. Mira, el timón son 5 centímetros. Este otro mide 4 por 3,5. Este otro mide 4,5. Entonces para que os hagáis una idea son unos troqueles medianitos, no son excesivamente grandes, que para decorar proyectos así ahora en el verano que estamos así en plan vacaciones y queréis decorar algo así con conchitas y demás, pues la verdad es que es el ideal. Así que este os lo recomiendo al 100% porque corta fenomenal. Voy con el siguiente, que este me tiene enamoradísima. Y son estas piruletitas que veis aquí, que pone Sweet Mom y Dear Dad. Querido padre y dulce mamá. O dulce madre o como lo queráis. Yo es que mi inglés es un poco... Entonces miden... A ver... 10 centímetros y medio y esta otra 11 centímetros y medio. Y luego el circulín mide 5 centímetros y medio en ambos casos. Que esto después troqueláis varios, metéis ahí unas shakers y queda súper simpático pues para hacer un regalo para el día del padre o el día de la madre o hacer así una tarjeta chula. No sé, la verdad es que me ha gustado muchísimo este troquel y también os lo súper recomiendo porque para todos los huequitos que trae corta fenomenal. Así que recomendadísimo. Voy con otro y es este con el que podéis crear una cajita para hacer algún regalo. Entonces os voy a decir las dimensiones que son 14 centímetros por 10 centímetros y medio. Luego lógicamente la caja se os queda a la mitad. La cajita se os queda en 7 centímetros por... 7 centímetros y medio no llega. Pero bueno, es un troquel que la verdad es que corta muy bien y vamos, yo lo veo de los troqueles básicos, que siempre tenemos que tener algún troquelín de estas formas para hacer algún tipo de cajita, pues es eso para hacer algún regalito o cualquier cosita. Entonces pues nada, este también os lo recomiendo porque corta muy bien y esta forma la verdad es que está súper chula. Voy con otro troquel que es este tan grande que veis aquí, que la verdad es que no me entraban los troquelados, así que os lo voy a enseñar primero aquí. Se compone de 6 troqueles, vienen dos hojas y cuatro flores, como veis aquí. Lo que sí que es cierto es que esta flor es para marcar, no es para troquelar, porque como veis no tiene mucho borde como para cortar. Entonces yo pensé que cortaba pero no, no corta. Entonces os voy a enseñar cómo es el troquelado, que hace para que lo veáis. Aquí tenéis troquela muy bien, porque la verdad es que hace el troquelado muy chulo, troquela muy bien, pero esta no la troquela, os la deja así marcada, como veis. Entonces os voy a decir las dimensiones que son, la flor grande son 9 centímetros, tenéis como para poner así una encima de la otra, ¿vale? Miren las dos lo mismo. Y la pequeña mide 6 centímetros y medio, y bueno, como no viene troquelada, pues la podéis poner así, por ejemplo, que os haga la formita y el dibujito, y la verdad es que queda muy bien. Y luego las hojitas, sí que tenéis también el troqueladito, y estas miden 8 centímetros y medio. Entonces, pues bueno, es un troquel que está bastante grande, troquela muy bien, la única decepción es que esto no me lo troquele, que es lo que me ha echado así un poquito para atrás. Pero bueno, ni si os lo recomiendo, ni no os lo recomiendo, eso lo dejo a vuestra elección, como ya sabéis, yo os enseño el troquelado que hace, y bueno, y así podéis vosotras y vosotros decidir si lo compráis o no. Entonces, pues bueno, este es otro troquel más que me han mandado. Voy con otro troquel más, y es este de estas cuatro mariposas que veis aquí. Dimensiones son 6 centímetros, por 5 centímetros, más o menos, para que veáis el tamaño. Esta mide 8 centímetros, esta de aquí mide 5 centímetros, un poquito más, y la verdad es que son súper chulas para colorear. O sea, son unos troqueles que la verdad es que quedan súper chulos para lo que es después colorear con los huequitos y hacer así alguna composición súper chula. Entonces, pues nada, este os lo recomiendo también, porque la verdad es que se pueden hacer cosas muy chulas con él, y bueno, aquí lo tenéis para que vosotros lo veáis. Bueno, voy con el siguiente, que este me rechifla. Es así tipo mandala, y la verdad es que podéis crear varios troqueles. Os voy a decir las dimensiones primero para que lo veáis. que son 12 centímetros y medio el más grande. Luego salen muchísimos troquelados de lo que es esta composición. ¿Veis? Tenéis varios troquelados que la verdad, bueno, a mí me súper encantan, y os lo recomiendo al 100% porque cortan estupendamente. Entonces, pues bueno, este la verdad es que es una pasada de bonito. O sea, no sé, no sé a vosotros qué os parece y a vosotras, pero a mí, bueno, me tiene enamoradísima. Así que este os lo recomiendo también. Y aquí os traigo el último, que bueno, que este es sin duda el que más me gusta, porque es que troquela fenomenal. Os voy a decir las dimensiones. Es un troquel bastante grande, mide 11 centímetros y medio, y de alto, mide también 11 centímetros y medio. Es un troquel bastante grande, como veis, pero es que hace un troquelado tan fino, tan elegante, así, de este estilo vintage, tan chulo, que la verdad es que os lo recomiendo al 100%, porque es que es súper, súper bonito. Así que, pues nada, que os lo recomiendo, como no. Y bueno, ahora os voy a dejar con unas fotos de unas creaciones que he hecho con estas cositas que me han enviado, para que os hagáis una idea de cómo podéis usar estos sellos y estos troqueles. Entonces, adelante con las fotos. ¡Gracias! 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 Y nada más, chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis compartir, no olvidéis regalarme un pulgarcito hacia arriba, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!